Hola, soy Amparo Bella, he venido con José Luis Martínez y representamos al Movimiento 22M de Aragón, compuesto a su vez por un montón de personas, un montón de mareas, blanca, violeta, verde de la educación. Representamos también a las organizaciones políticas y sindicales que también forman parte del Movimiento Marchas por la Dignidad de Aragón. Bien, hemos participado en la mesa de debate de esta tarde y la intervención de mi compañero con el que hemos venido desde Aragón ha sido resaltar el aspecto de que las políticas neoliberales que estamos viviendo y la situación de crisis nos afectan no solo a nuestro país, a las gentes de nuestro país, sino a las de toda Europa y hay que darles esa relevancia que tienen que tener. Hemos venido a traer la propuesta de Aragón que debatiremos mañana o que presentaremos mañana, en la cual, haciéndonos eco de esta importancia de aunar las luchas y tras el éxito del 22M, plantear una cumbre europea que sea capaz de plantear protestas conjuntas en todos los países del sur de Europa y en España, de cara quizás al final del otoño o a primeros de año, lo concretaremos mañana. De modo que se pueda organizar una movilización grande, que sea inclusiva, en donde pueda haber distintas formas de protesta, desde las convocatorias de huelgas sectoriales, de paros o de luchas contra el consumo, plantes a los bancos, etc. Pero que se concentren en un único día en donde en todo el Estado, en todas las ciudades y en todo el sur de Europa mayoritariamente, seamos capaces de articular una protesta que pueda romper con los cimientos de esta política neoliberal que nos está atacando a todas las personas, a todos nuestros derechos y a una vida digna. Los pasos básicos son seguir manteniendo la relación constante y la movilización sostenida, aunando fuerzas y sobre todo planteándonos a nivel de todos los movimientos que participamos en las marchas por la dignidad con objetivos muy claros que sean fácilmente asumibles y con unas propuestas concretas de movilización que consigan aunar y sostener esta ilusión que se despertó, yo creo, en este país el 22M y por el cual se logró movilizar, sin ser organizaciones políticas tradicionales ni sindicales mayoritarias, todos los movimientos y mareas sociales que confluimos ahí, se logró crear la ilusión para que casi dos millones de personas salieran a la calle. Tenemos que seguir manteniendo este espíritu y es fundamental que nos escuchemos todas las voces y que lleguemos a pactar y a acordar acciones que sean positivas, que superen los sectarismos y que logremos articular verdaderamente una lucha que nos aúne a todo el mundo, a todas y a todos para conseguir derrocar este gobierno y esta troika que nos destruye. El 22M, la movilización en Madrid, no ha sido en absoluto una marcha más, yo creo que fue una manifestación histórica y que marca un antes y un después en esta movilización. Ha sido la manifestación más grande de toda la democracia y ha confluido ahí el descontento popular que ha dicho basta a tanta política de recorte, a tanto pisoteamiento de nuestros derechos y a tanto estar al servicio de las políticas capitalistas, del capitalismo mundial y neoliberal. Por tanto, esto ha traído como consecuencia efectivamente que se haya dado un vuelco electoral en las elecciones europeas con el ascenso de organizaciones que parten de la Asamblea y de la Organización Popular y el crecimiento de la izquierda y el hundimiento asimismo de otras formaciones tradicionales. Por tanto, estamos en camino de que la política empiece a cambiar y que el 22M marca el camino a seguir en el sentido de que hay otras formas de hacer política, hay que contar con formas de hacer política desde la base, desde la negociación colectiva y de las propuestas desde la base y de esta manera podremos conseguir cambiar no solo la política sino las formas de vida y de la sociedad, que es lo que perseguimos, creo yo. Creo que el movimiento Marchas por la Dignidad precisamente lo que demuestra es que las formas de organización política y sindical anteriores están caducas, la gente está muy harta no solo de la corrupción política y de la destrucción de los servicios públicos que estamos sufriendo, sino que la gente se ha dado cuenta de que hay que salir a la calle y hay que aunar esfuerzos para lograr derrocar a esta política que nos está hundiendo el país. En ese sentido, de aquí a las próximas elecciones tenemos que conseguir que haya una gran movilización social que ponga en brete a este gobierno y que en las próximas elecciones, que serán las municipales y autonómicas, seamos capaces de dar ese vuelco que la ilusión de tanta gente está deseando, harta de sufrir tanto recorte y tanta miseria. Compañero, compañero, gritemos hoy fuertemente al cogernos de la mano que formando la unidad es seguro que triunfamos.